Con sentimiento y cariño, una vez más, tu agrupación colonial Quédate, no te vayas mi amor, quédate, no te alejes de mi No ves que estoy llorando, no ves que estoy sufriendo, al saber que te alejas No ves que estoy muy triste, no ves que estoy sufriendo, al saber que me dejas Yo sin ti, no podría vivir, yo sin ti, prefiero morir Porque tus palabras, porque tu sonrisa, alegran mi vida Porque tu mirada, porque tus caricias, me faltan cada día No te vayas mi amor, no te alejes de mi Tu eres el motivo y la razón para seguir viviendo Quédate mi amor, quédate Yo sin ti, no podría vivir Yo sin ti, prefiero morir Porque tus palabras, porque tu sonrisa, alegran mi vida Porque tu mirada, porque tus caricias, me faltan cada día No te vayas mi amor, no te alejes de mi Si tu no estas a mi lado, para que quiero vivir No te vayas mi amor, no te alejes de mi Si no estas a mi lado, para que vivir sin ti No te vayas mi amor, no te alejes de mi No te vayas mi amor, no te alejes de mi Si tu no estas a mi lado, para que quiero vivir No te vayas mi amor, no te alejes de mi Si no estas a mi lado, para que vivir sin ti Seguimos recorriendo La costa, sierra y selva de nuestro querido Perú Es tu agrupación colonial Innovando nuestro folclor peruano Baila y goza Un estilo diferente para ti Música 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 Música